¿Está grabando? Sí, con muchísimo cariño. Les queremos decirle a Cintia también que no se puede quedar para el grande entre los grandes. Purito, ese gran tamborero, que él sabe que se le quiere de gratis. Y para ese gran hermano, Aureliano, de parte de su querido hermanazo, Ramosito y Bocachula. Así que la disfruten con mucho cariño. Eso va de parte nuestra también. A esos grandes amigos ya, eh. Bocachula. ¡Bocachula! 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 Para mí será lo más profundo. Quiero mi solito ahora, porque este será, la final del mundo. Porque este será, la final del mundo. Señor, en estos momentos Vámonos a la hora de Dios ¿Por qué dice? ¿Por qué chulo ahora? Que una bella joven Él se enamoró Que una bella joven Bueno, dime adiós Que ya me voy Dame la mano Me dulce amor Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la Música Música Yo tenía una pestañita que bailando se me hacía Yo tenía una pestañita que bailando se me hacía Juntaba el paso de poco, nunca sabes se me hacía Juntaba el paso de poco, nunca sabes se me hacía Yo tenía una pestañita que bailando se me hacía Yo tenía una pestañita que bailando se me hacía Yo tenía una pestañita que bailando se me hacía Música Eso me dijo Guillermo y yo digo que es verdad Eso me dijo Guillermo y yo digo que es verdad Que no hay cosa me agradable, que no hay cosa me agradable Que no hay cosa me agradable Que no hay cosa me agradable, yo verdad ¡Gracias!